Bola, 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 bola sin, bola sin, sin manija, sin manija. Bola sin manija, bola sin manija, empieza ya. Buenas noches Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo está querido? Estaba por decir, ahora no quiere hablar nadie Sí, tuvimos un pequeño retraso en lo interno, pero no así para el interior Exacto, exacto Un programa, el de Bolas y Maneja el número 601 Estábamos desacostumbrados al programa virtual Hacía bastante que no lo hacíamos Casi que no lo hacíamos ¿Querrá aprender todo? Sí, y anda, por ahora anda todo, vamos a ver No es como andar en bicicleta Que nunca te olvidás Porque acá lo que pasa es que las cosas que usamos van cambiando y a veces dejan hacer ciertas cosas, a veces no Eso quiere decir Cambian la bicicleta Claro, claro, claro Te van cambiando cosas Hablando de cambiar Quiero, voy a estar tomando una bebida mientras hago el programa y la quería compartir con ustedes virtualmente por lo menos probarla delante de ustedes La voy a abrir ¿Una kombucha? Es una lata con gas Es una lata y es una vergüenza porque porque el capitalismo te atraviesa y porque lo ves y los tipos te están diciendo esto es como votar a mi ley lo que acabo de hacer porque los tipos te están diciendo esto es una forrada que inventé para que me compres te lo dicen y uno dice si la compro Te voy a decir algo y espero que no te ofrendas Frank Tomás Ahí tenés Bueno, ahí estamos seguimos Nos estábamos mostrando tu coca cola frutal Sí, vamos a probarla vamos a probarla coca cola frutal que compré con una camiseta suplente ¿no? Por la nuestra Vamos a ver ¿Eso se consigue en cualquier comercio del ramo? Epa La sorpresa en el rostro Ah un dejo final no tan agradable Coca cola frutal Sí, vamos a probarla vamos a probarla Estamos al aire ¿eh? Con tres nos escuchamos Sí, ya sé, ya sé no quise hacerlo pero lo hice Edición limitada K-Wave Tiene unas letras uva con lichí con kiwi Tampoco te dicen que sea tutti frutti Con guinda No Wow Es un gusto que no existe Nadie probó la guinda nunca ¿Cómo que no? Yo sí Guinda La cereza es la guinda No, querido Nada que ver ¿Qué nada que ver? No me hagas calentar Está muy muy borroneado Jaito Sí, sí está muy mal Bueno, estamos ahora sí La voz borroneada me doy cuenta ahora también También Puede pasar lo que pase Pero bueno estamos en BCM y tenemos mucho mucho, mucho contra Independiente de Reba de Mendoza Ah, no no sé ¿Cómo fueron esos? Arriesgo Arriesgo una respuesta Unión con Independiente de Reba de Mendoza y Godi Cruz no sé con quién Con Instituto ¿Hay que ver con quién? Con Instituto Con Instituto Bueno, Instituto era más clásico incluso Sí Más cerca Es más Por ahí no jugar porque tienen la misma camiseta se hubiesen confundido Instituto Unión Pero Creo que lo que se buscó es usar los mismos grupos y el mismo fixture que el campeonato que terminó hace un mes para no tener que trabajar tanto Entonces dijeron bueno reemplazamos Arsenal por Godi Cruz y reemplazamos Colón por por Independiente Rivadavia y otra cosa hermano y y ahí y ahí anduvo Bueno Condenable Con la sorpresa de la historia del tenis que es Mariano Nabone que finalmente perdió la final contra su par argentino Baez pero vamos a estar conociendo quizás a Mariano Nabone es uno es la sorpresa del tenis nacional Había visto perdóname Frank que en primera ronda o segunda el campeón de Buenos Aires el campeón de Argentina el campeón del abierto de Argentina digamos las cosas como son Sí le ganó o le había ganado Facundo y Aksa Costa a Wawrinka Mirá el otro hora tres del mundo ¿no? Claro, claro, claro Continuando su racha no sé con quién perdió No sabemos no se sabe eso no se sabe No lo vamos a investigar Veremos si veremos si lo investigamos tenemos un escándalo en el deporte ecuestre Acá hay que tratar ese escándalo de ecuestre lo que ecuestre de lo que ecuestre Hay como sonido que se nos está colando otra radio son dos colegas No, está pasando una sirena pasaron los bomberos Acá están Ah, mirá, no yo empecé a escuchar los cuetes de la cancha de argentinos desde mi casa Ah, bueno Es radio verdad Festival de la realidad El festival de la realidad No paran más y estoy como a 30 cuadras Tremendo, tremendo No escucho tanto que 30 cuadras Ah, sí estás a 30 cuadras porque estás muy cerca de la cancha de argentinos junior pero del Malvinas argentina no del De la casa de Armando Maradona De la casa de Armando Maradona De Mendoza decís Sí, claro Exacto Recordemos a los más chicos que argentinos juniors jugó de local en Mendoza todo un campeonato Sí Sí, sí Gerenciado Gerenciado por la misma empresa que transmitía los partidos Tice Sports de alguna manera Claro Y con un gran equipo lleno de figuras internacionales Sí Como por ejemplo digamos algunas Farid Mondragón Jaime Pizarro Yo no me acuerdo Gabriel Cedrés Norberto Ortega Sánchez que era argentino Y Pagancedo estaba en esa época Y seguramente muchas, muchas figuras tenían un muy lindo equipo y hacía de local en Mendoza En el estadio mundialista de Mendoza ¿No? En Mendoza Argentina Año 90 Año 90 91 Tremendo Antes argentinos antes había jugado uniéndose con Tienes razón práctico Año 94 94 Bien Argentinos decís Jumabu Que había había unídose con Atlanta Mucho antes Atlantinos Atlantinos Tal y cual Así que vamos a hablar Hubo una época que iba a ir a jugar a Si mal no me equivoco ¿No? Iba a ir a jugar a Mar del Plata también pero nunca se dio Ah, no sé No sé si era argentino Hubo otro equipo que iba a jugar en Mar del Plata que no era un equipo en Mar del Plata ¿No? Obviamente ¿Cómo habrán dicho los hinchas argentinos ese campeonato? ¿No? Es que indignación Indignante Y sí Bueno Todo lo puede Claro Era un poco como peor ¿No? Mucho peor Todo bueno Entonces Estaban a las putas de los hinchas Acá peor porque hacía de local en un estadio que queda a 1200 kilómetros ¿No? Perdón El sonido que yo escuchaba es un cacerolazo en la esquina de mi casa Qué bueno Voy a ir a hacer un móvil a ver qué pasa Dale ¿Qué pronto estamos? Dale Tremendo Jaito Yo tengo también un mini informe sobre Buenísimo Mejor equipo de la historia Tal vez exagero un poco pero el mejor equipo del momento La mejor selección argentina La mejor selección argentina del momento De este momento No sé nada pero si alguien sabe puede hablar y si no podemos investigar sobre la copa de oro Ah no Deputando la selección femenil argentina de fútbol Sé que había empatado con México perdió después 4 a 0 con USA Ah mira Con USA Sí y tenía que jugar hoy tiene que ganarle Entonces son 4 equipos o hay más grupos 7 a 0 le ganó México No hay 2 grupos pero para pasar tiene que ganar por lo menos 7 a 0 y que México pierda con Estados Unidos por 4 Claro O sea México tiene más 8 Argentina menos 13 Perdón menos 4 Error Error No no es un error es un aviso Menos 4 Las 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 Ponele que pierda por 3 Estados Unidos queda en 5 Argentina tiene que tener 5 sería 9 a 0 tiene ganar más o menos Escuchame una cosa Jumabu En el otro grupo que tenemos Canadá Brasil En el otro grupo tenemos Brasil Colombia Puerto Rico y Panamá No está Canadá ¿Cómo? Brasil Colombia Puerto Rico y Panamá Ah pará y hay un grupo C Canadá Costa Rica Paraguay y El Salvador Ahí está Los primeros por ahora son Estados Unidos Brasil y Canadá Tremendo Tremendo También otra cosa que pueden hacer cuando termine BCM es ver el debut de Juancito en Blender Bueno seguimos Sigue hablado del escándalo del deporte ecuestre que vamos a contar y si queda tiempo va a venir Marco seguramente con el informe que estuvo preparando que quizás lo enganchemos el informe de muertes en el fútbol ¿no? Tremendo que lo podremos enganchar o no con mi informe Islas del día de hoy vamos a visitar la isla maldita y mucho más Yo voy a decir que Humagu durante el pleno superclásico nos dijo que estaba viendo otro deporte Sí que eso que iba a hablar ahora tengo un mini informe preparado acá que es el informe sobre Sevens ¿Sobre qué? Sevens Ah Rugby Seven Rugby Seven Argentina el mejor equipo argentino del momento por lejos Ah, claro y el otro equipo del mundo del mundo pero el mejor equipo incluso por arriba de la escaloneta diría yo a nivel competitivo tremendo pese a quien le pese lo digo esto Bueno yo les cuento van cuatro fechas de este ¿De qué? Sevens Sí, claro vamos a aplicar el circuito mundial de Sevens Sí, perdón ¿Voy yo? Sí, sí No, bueno va jugando en distintas sedes alrededor del mundo lo que se hace son campeonatos que duran el fin de semana con los países que integran este circuito ¿No? Y bueno cada fin de semana entrega un campeón un subcampeón y así como campeones de Copa de Plata y Copa de Bronce y esto además otorga puntos para un ranking general que además de ser el ranking general de circuito en este año especial que es año olímpico otorga clasificaciones para la modalidad olímpica de esto ¿No lo otorgó ya el año pasado eso? Australia en Sudáfrica en Ciudad del Cabo en Perth Australia y este fin de semana en Vancouver les comento que el Emiratos Árabes de Perth a Vancouver los lugares más distantes de la tierra Sí les comento es Dubai Ciudad del Cabo Perth Vancouver Los Ángeles Hong Kong Singapur y Madrid es como hacen como de un lado al otro del mundo bajan un toque van al otro lado del mundo bajan un toque y así Van descansando al viaje recuperarse Son como 40 horas de avión y van durmiendo Bueno el primero en el estadio de Sevens en Emiratos Árabes ¿Quién ganó? No sé Sudáfrica ganó el primero del año Argentina salió segundo pero de ahí en más Argentina se convirtió en una tromba y ganó Ciudad del Cabo Perth y este fin de semana en Vancouver lo cual es una locura porque Argentina lleva 34 puntos de diferencia 24 puntos de diferencia con el segundo o sea son 8 y ya ganó 3 y salió segundo en 1 así que puede llegar a salir campeón con un par de fechas de anticipación pero estuve bien hay que decir la verdad el 23 de febrero que fue la primera fecha Argentina había jugado con Canadá y sufrió ganó 12 a 10 en los últimos 10 segundos arrancó frío justamente muy frío pero después ellos te ganan en el frío sí después jugó con España le ganó 38 a 7 y con Fiji que es el segundo y le ganó 24 a 19 bien también jugando flojo pero ganó bien o sea ya eso daba un buen indicio es el histórico especialista de esta actividad ¿no? digamos que el especialista máximo es Nueva Zelanda ¿no? que ganó casi todos pero Fiji tiene un par de torneos pero no es el especialista porque Nueva Zelanda es bueno en todo es bueno en todo claro y bueno el 25 ayer ganó Argentina la no perdón esperen que perdí el resultado salió primera del grupo entonces jugaba con España de nuevo le ganó 38 a 7 tranqui y le tocó jugar no ahí le tocó jugar con Samoa le ganó 14 a 12 también le costó pero ganó y ahí pasó a la semi en semi ese partido lo vi enterito en vivo en el entretiempo justamente del partido de Boca-River se jugó y lo mató a Argentina 35 a 19 pero además Argentina a quién a Estados Unidos a Estados Unidos Argentina hacía el try y vieron que hacen el try sacan de mitad de cancha y la volví a recuperar porque la tiran alta llegaban primero los argentinos la tiraban para atrás y pum otro try y otro try una cosa de loco piensen son 14 minutos nada más que se juegan Argentina hizo 5 try en esos 14 minutos y se venía la final con Nueva Zelanda 7 claro exactamente y empezó de la peor manera perdíamos dos Jumi está bien es una linda enseñanza porque siempre hay que intentar ¿no? try 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 hasta el igual muy muy bueno just one more try tremendo Jorge Jorge me encanta desde el baño y con Danto Tune incorporado ¿escucharon? increíble impresionante lo que me pareció increíble es el nivel de Argentina pero los mató los partidos que vi los pasa por arriba pero los mata es algo hay un pibe que es Moneta Moneta es tremendo que es tremendo pero después apareció otro ahora no me acuerdo los nombres ¿no? un poco más gordito creo que era el once sí estaba en el banco Moneta pero bueno ahora salió a jugar parece una bola de grasa un chancho que se lleva todo por delante no sé por qué te tenés que agarrar con los chanchos y porque no hay nadie además no hay nadie ¿qué pasó? ¿estamos en vivo? en teoría sí pero sale sale algo mal ahí volvió ahí volvió pedimos disculpas a la audiencia porque estamos empezando con esto de transmisiones radiales no ya dijimos que nos cambian las condiciones nos cambian la bicicleta bueno la ley de gravedad pero eso les quería decir impresionante miren ahora ahora empieza el de Los Ángeles miren algunos partiditos son muy rápidos además incluso si tienen Star Plus los quedan grabados y los pueden ver rápidamente espectacular pero me pareció tremendo la potencia la rapidez en el Seven obviamente tiene mucho que ver el correr rápido pero hay dos o tres jugadores argentinos que no se deben correr los 100 metros en 8 segundos o sea si se dedicasen a correr 100 metros serían campeones del mundo tremendo seguimos le comentamos a la gente cuando se corte esto sigue siempre en bsmradio.com.ar por las dudas y quédense también en el YouTube porque volvemos tardamos un minuto y volvemos lamentablemente el programa va a ser así los que lo escuchan en diferido nada seguirán escuchando con estas cosas en el medio claro pero hay un consejo que dar ahí hay un consejo que dar ahí los que escuchan en diferido vayan a la página de bola sin manija y lo quieran escuchar de ahí escúchelo por la radio no por el YouTube claro las imágenes que no somos tan lindos como para ver las imágenes porque tiene tiene continuidad yo les quiero contar lo que me dijo el otro día una autoridad de mi de mi trabajo un sillón acomodándose empiezan a a preguntar qué quiere cada uno sirven cosas de comer así 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 digamos algo exacto la inteligencia artificial no es tan inteligente claro ella va y dice empieza a siete y cuarto no se entera que nosotros por ahí avisamos que empezamos siete y media o siete y cuarenta y cinco tendría que estar más preparada para eso no y no se da cuenta que no es un programa de radio todavía tampoco entonces cuando empieza empieza sí podría ser radio ¿existe radio arte así? con ese con ese título como si fuera un inventario en sí mismo no yo hablo de este de radio de autor cuando hablamos de documental sonoro es de es de cada es muy personal pero mira te quería mostrar un libro parece que estás en un avión comandando porque sí es verdad y miran mucho para arriba los comandantes para arriba y tocan cosas que es lo que quiso hacer él esto es un avión todo sí dale vos estamos en ya terminó la venta anunció sí sí no vos ya estabas uniforme pero no sabemos qué pasó o terminó eso ganó Argentina y ahora juegan en Los Ángeles pero es insisto traten de mirar porque es arrollador lo que juega Argentina siempre Argentina fue bueno en Seven ¿no? no pero ahora está en la cúspide de la ola bien qué bien qué bien un gran saludo bueno y hablaron ya del try de Maradona a los ingleses no tuvimos una semana que dio un try increíble ¿no? en el clásico parisino tremendo entre jugadores que estaban desconcertados jugándose a que pique y que no salga para cualquier lado y poder agarrarla corriendo después ya viniendo embalado pero con más cansancio ¿no? en esa quema de ATP y adrenalina contra un back que empezaba en ese momento yo te diría Jorge que son los dos goles a los ingleses combinados ¿no? por un lado eludió a todos y por el otro lo hizo con la mano tremendo lo hizo con la mano te da razón te da razón bueno hasta que llega al otro en gol ¿no? al contrario y anota bajo los palos casi se le escapa por gancherar yo tuve que mirar el replay para ver si no se le había escapado antes de apoyar pero no apoyó bien bueno esa es la parte del gol de Maradona que la gente discute si le pegó él o Guchar claro claro que San Filipo sigue diciendo que fue Guchar ¿a quién se lo hizo? ¿y qué era esto? era el clásico del top 14 francés entre el Stade francés y el Racing de París el que hizo el try juega para el Racing de París mirá vos sí Racing justamente ¿no? ¿cuándo creen que decidió seguir? ¿o que decidió que iba a hacer eso? ¿cuándo se le dio cuando entra a la línea de 22 metros cuando entra su propio en gol no yo creo que cuando entra a los 22 claro cuando entra a su propio en gol tiene una vocación de no sacarse la jugada de encima sino de atacar desde ahí y creo que cuando sale de Lingoland y entra a sus 22 ve a la defensa medio desacomodada y hace ese sombrero porque la defensa hay que decir todo la defensa se confía en que él o va a anular o la va a tirar larga y queda un poco expectante además pensemos que venía del otro lado de la cancha con el juego tirado todo del otro lado y al venir para este lado quedó muy mal parada la defensa y él ahí es como dice para mí la vio vio un callejón y se mandó obviamente le sale bien la patadita que tira para ir para adelante y bueno y ahí ya después se le simplificó todo pincho querido pincho querido que alegría le hemos cortado el pelo pincho tuvo suerte el jugador o solo habilidad para mí tuvo suerte también siempre en el rugby cuando la tirás para adelante te pica y la agarrá de nuevo hay mitad suerte mitad habilidad déjenme decirles que nos dice que vuelva Bielsa buenas ya saludé por el chat de página es como un viaje al pasado perfecto recordamos a la gente se nos puede ir cortando pero quédense en el youtube que volvemos al toque y siempre está bsmradio.com.ar donde sigue saliendo con una fluidez apauchante espelugnante me gusta decir así que bueno tenemos más tenemos más contamelo tenemos mucho más no yo creo que arrancaría con los informes vamos a arrancar con los informes yo quiero les voy a arrancar con un mini comentario sobre el escándalo ah quiere hablar adelante Jorge no no fue una era Vicente no está Vicente probando los distintos botones que hay acá se encontró ahí unos cuantos botones enseña de paso no les decía el escándalo que se logró contener a tiempo en el mundo del deporte ecuestre espectacular a ver oh qué pasó Fran contámelo una de sus figuras una de las figuras del momento desde hace muchos años del deporte ecuestre que recordemos es como la gimnasia artística sobre caballo si de cara a los Juegos Olímpicos que atención no hemos dicho nada pero son este año ahora están a la vuelta de la esquina los Juegos Olímpicos de París estamos hablando de Shane Rose nacido en Sydney Australia casi queda fuera de la próxima contienda olímpica a pesar de ser triple medallista hay que decir que ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2008 medalla de bronce en Rio en 2016 y medalla de plata en 2020 estamos hablando de un experimentado y multipremiado deportista ecuestre puso en peligro su clasificación a París ¿saben por qué? no 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 me digas te lo voy a decir porque compitió semi desnudo como Lady Godiva pero varón Lady Godinez en realidad quiso homenajear el traje de baño del protagonista de la película Borat que no lo conozco ¿cómo que no? Sasha y varón cogen tu amigo tu amigo el espía si si lo conozco de ahí pero no que es como una ¿cómo decirlo? una tanga gigante si que llega hasta el cuello digamos la triquine de Borat si la triquine de Borat se puso esa triquine de Borat y compitió así hubo enojo hubo alertas y hubo un pedido de la federación porque la federación australiana empezó a recibir quejas y los advirtieron de una posible descalificación de la cita olímpica a este deportista por haber protagonizado este escándalo de competir en un sentamen en Nueva Gales del Sur donde donde él es Oriundo Australia con esta triquine ¿no? ¿por qué hizo esto? porque era un torneo oficial ¿no? disculpa esta gente en general para cubicanos compite con casi de frac casi de frac no hay nada más elegante y conservador que el traje de un deportista ecuestro y ahora no sé si te pregunto esto ahora o después que desarrollas cuando quieras ya está no hay nada más decimelo la triquine que usó es apta o es similar a la que se usa en una lucha grecorromana suponente ¿no? ¿está bien que vaya alguien a jugar lucha grecorromana de frac? no un escándalo ahí está ese es mi veredicto no tiene Galay exactamente exactamente estamos leyendo ahí los nombres sí, sí, sí soy yo bueno ¿qué pasa? ¡Reador! bueno, bueno un manquini era la prenda ¿cómo? sí una tanga que se ajusta a la cintura y consigue tirantes con unos tiradores que llegan hasta los hombros cubren la zona genital y dejan la zona trasera fuertemente expuesta describe la nota ¿pero por qué hizo esto? querrán saber ustedes ¿qué lo lleva a Jane Rose una figura del deporte ecuestre mundial a competir en manquini casi desnudo no se sabe pero sí se sabe que no es la primera vez que compite con trajes exóticos porque parece que eso es lo que lo distingue en el mundo del deporte ecuestre pero esta vez fue demasiado lejos había competido vestido de Super Mario Bros de uno de los Bros ¿no? del hombre Duff de los Simpsons y de Buzz Lightyear de Toy Story esta vez quiso homenajear a Borat en lo que se ha conocido como el Manquini Gate y peligro por suerte finalmente parece que igual va a clasificar hubo declaraciones ahí lo estoy mostrando ¿eh? bien hubo declaraciones de Jane Rose dijo no necesito hacerlo nuevo me siento cómodo con mis decisiones pero debido a que alguna persona sin rostro presentó una queja han sucedido muchas cosas no agradables no recomendaría una tanga a nadie dice ¿sí? no es cómodo y cuando se visa un caballo menos aún menos iba a decir eso que es muy incómodo así que el probó y volvió digamos y puede avisarle a otra gente que no es recomendable cabalgar en tanga ¿sí? una enseñanza al final nos deja algo ¿no? el McKinney Gate y Sharon Rose que va a estar en París 2026 2024 no sé cuánto ¿es este año? ¿sí, no? este año sí, sí en junio recordemos que la de Tokio 2020 no se jugó en 2020 sino en 2021 por pandemia y ahí veía cuando Humahu amablemente nos mostraba las imágenes de siempre recuerdo una de las primeras lecciones que me dio mi profesor de Esperanto Mario Miranda ya por el siglo XX todavía no es lo mismo una afirmación que la negación de la negación ¿sí, no? no, hay una intensidad distinta en lo volitivo pero totalmente totalmente y aparte distinto ponele yo es que significa exactamente lo contrario vamos a significar vamos a imaginar que hay alguien no sé invito a mi cumpleaños y hay alguien que yo no es que quiero que venga pero tampoco no quiero que no venga no, no querés que venga lo dijiste mal no, no más o menos me da lo mismo entonces no es que por decir uy, sí quiero que que venga tu primo a mi cumpleaños el que se coló la otra vez no, no es quiero que venga pero si no tampoco tampoco es no, yo no quiero que venga no es entonces yo no, yo no es que yo no quiero que no venga el distinto de quiero que venga que haga lo que quiera claro claro pero bueno y significa no, mejor que no venga claro en realidad sí pero la lógica proposicional no es todo la gente lo tiene que entender por eso el ser humano es distinto del algoritmo de una vez por todas y esto lo digo en serio un ser humano y un algoritmo no son lo mismo no en serio no, no así es hoy ayer vi un sketch en Instagram de que dijo que era más confuso aún y lo siguió eso por un lado y por otro lado comentarles en esta esta mini sección de lingüística y BCM que acabo de corregir la Wikipedia de Mariano Navone la nueva estrella del tenis argentino porque decía que había llegado a su primer final de ATP y puse primero dije primera y lo acabo de corregir pero hay una cosa existe primer final también claro el primer final claro el primer final de un libro de Elige tu propia aventura es quizás el más convencional sí o el primer final de la carrera el primer final que rendí en derecho tal cosa sí, sí, sí así que lo conociste mal pero no, no, no porque ahí saliendo de la obviedad ya decía el propio texto decía la primer final claro con eso ya te ubicás bueno Mariano Navone que llegó a la final del abierto con lo cual estaba bien escrito no, no, no pero no parece caso ah, ah está bien, está bien Mariano Navone les decía su primer torneo su debut profesional fue en Córdoba este año tremendo con una wild card después fue a Buenos Aires en la quali la superó la quali ninguna tiene 22 años igual tiene 5 títulos challenger en su carrera y está 60 en el ranking mundial con nada con 60 ahora con nada claro papá no defiende puntos todo ganancia pero hay 60 tipos que ganaron solamente más que él en dos semanas esa es la clave del tenis hace un mes que juega y ya es 60 si no defendes puntos no los perdés claro claro la vergüenza así que bueno y los títulos que tiene individuales son les cuento el challenger de Poznan el de Santa Fe el de Buenos Aires eso te iba a decir Poznan esto de que es su tercer torneo profesional es como si dijéramos que tu primer transmisión radial Fran fue o tu primera transmisión tu primera transmisión fue por plata la B serían los torneos 500 estos 200 el challenger es la C y los futurs son la D así siempre fue para mí no no está confundiendo como está confundiendo con Magu todos los torneos ATP son la A a veces jugás contra el Real contra Rive y a veces jugás contra Rietra na 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 si 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 en algún punto si la A para mí es que en la primera semana de un ATP 500 te toca contra Montoto que le dieron una Wildcard esa es Riestra no pero está bien porque todo lo que es ATP Tour es la A los challengers son la B y los futurs son la C si si eso es lo que dije yo coincido los futurs son la D no la C la C tremendo hablando de la C está el nuevo torneo de la DEA hay que hablar de eso la Copa Davis es la Copa de las Confederaciones es como un Mundial y por hoy pero es la Copa de las Confederaciones porque no es tanto la Inglaterra es la que la gana nada más por eso Mundial claro fijate vos era 113 del mundo a este buen torneo tras un click mental que no se lo deseamos a nadie y le ganó al local Joao Fonseca y le ganó a Cameron Norrie el británico el psicólogo tiene el mouse cuando haces un click mental claro claro igual dicen que por ahí fue un clickbait mental ¿no? le dijo che bueno vas a fijate que vas a andar bárbaro acá no sabes quién va a salir campeón y parece que ya ganó la plata que había ganado en toda su parte anterior de la carrera con este torneo espectacular y eso que es un torneo que no da mucha plata es 500 para vos para vos no no para mí sería un montón ah bueno ojo que es 500 pero cuánto puede ser 100 mil dólares 250 mil dólares parece que era o algo así no te acaso bueno te viene poco que elaburase en ferrocarriles si es verdad eso es verdad a veces uno pierde la noción pierde contra Riestra con esto Riestra sale de zona de descenso y entra en Sudamericana seguro o algo por el estilo si si y por otro lado en Turquía es la fecha que tengo hace mucho que no hablo realmente de la liga turca yo voy a hablar hoy di todo el partido del Karatasaray y voy a tirar un montón de mitos de Jorge y soy hincha del Karatasaray desde hace dos años tres si un montón de mitos vas a tirar como lo ayudan los árbitros de la Tarsaray hoy lo dijo hoy fue no le cobraron le sacaron un gol por penal pero después todas para el Karatasaray todas todas no 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 todas igualmente saben saben lo que pasó el bar en Galatasaray está en Riva no está en el lugar del partido está en el predio que la TFF tiene en Riva ¿no? que es igual que acá claro es donde el bóforo se mezcla ya con el mar negro de la margen asiática para situarlos ahí quedan las instalaciones está el presidente y todo y lo que pasó el viernes o el sábado ahora no me sale el sábado fue escandaloso pero un punto muy muy fuerte un punto que no se daba hacía mucho que recordó a la mano con una trayectoria perfecta y el jugador habiendo sacado las manos así para mostrar que no la va a tocar que cobran mano muestran 300 cámaras de ninguna de las cuales se ve que la toque con la mano cobró ese penal el penal entra en el rebote porque Batshuayi siente tanta vergüenza que se lo tira la mano al arquero primero pero el arquero rival es tan malo que le rebota la pelota y le vuelve a quedar a Batshuayi y ahí no tiene más como Chiquito Romero como Chiquito Romero la cuestión es que a ver para que entiendan la diferencia por esto acá yo hago mi culpa es el pastorcito mentiroso yo mil veces dije uy hoy lo lloraron al penal y era un penal y nada y es lo que dicen todos mientras se van no acá fue tal la gravedad de lo ocurrido que por ejemplo Ultraslan que es la hinchada registrada del Galatasanay las hinchadas tienen nombre registro personería jurídica todo allá tiene un responsable la hinchada la hinchada tuiteó por ejemplo a la presidencia de Galatasanay miren que no necesitamos un tuit para que la gente le dé muchos likes diciendo que esto fue una vergüenza acá hay que actuar muy pero muy pero muy raro muy raro esto siento que hay Obsidio automático hay un montón de tecnología Obsidio automático hoy se cayó la mentira del Obsidio automático había ¿dónde? si tardaron 10 minutos en saber si era Obsidio o no el de sí pero porque tienen que para poder usar el Obsidio automático tardan 10 minutos no tiene sentido lo que está diciendo pero es así es tremendo es tremendo pero es así bueno nada y la presentación de la dirigencia de Galatasanay habla directamente de amaño de partidos y lo que dice es lo siguiente le tiro esto nomás no me explayo más con fútbol turco hoy me guardo para el último informe que igual no es largo lo que están diciendo es esto ustedes allá en la AFA turca en la TFF en Riva tienen miedo de que no salga campeón Fenerbahce y que se incendie el país ¿por qué? porque el Fenerbahce salió campeón por última vez en 2014 hace mucho ya para lo que es un equipo grande y además ahora invirtió muchísimo tiene mucho equipo grande corre por tu cuenta se lo digo está grabado está grabado para que les dé bronca a los de bellistas que creen que también son grandes un equipo importante como decir Fenerbahce con muchas estrellas mucha inversión mucha guita puesta es verdad si no sale campeón Fenerbahce van a incendiar la cancha va a haber quilombo va a haber muchos problemas y la TFF preferiría que eso no ocurra que quede todo bien que festejen total Galatasaray ya salió campeón cuatro veces mientras ellos no y todo eso pero Galatasaray está diciendo esto es deporte y no vamos a poner una competencia política esto es un negocio y conviene que sigan cabeza a cabeza hasta el final también digo el informe rápido sobre el partido de Galatasaray ah del Galatasaray creí que ibas a empezar con el de la D antes del de la D voy a decir algo del Galatasaray partido raro porque el Galatasaray se pone en ventaja rápidamente con un lindo gol luego Muslera se hace un gol un semigol en contra y se pone el partido uno a uno el Galatasaray le cobran un penal por no el primero fue penal con Bar dudoso pero fue penal penal sí luego le anuran un gol por un empujoncito leve que para mí era una vergüenza era gol y luego hay un gol en offside que no es offside yo de primer momento lo estaba viendo le digo a Erick no es offside habilita el de con el taco hay un negro que juega en el lugar de Icardi que estaba descansando Icardi dicho sea paso es figura total lo enfocan más a él en la tribuna que al delantero titular ¿cuál era el delantero? Carlos Vinicius Vinicius horrible horrible es horrible le quedó una pelota sola un pase del uruguayo este nunca me acuerdo como se llama Torreira solo queda solo frente al arquero a 30 metros el arco la quiere dominar la tiró como 10 metros para adelante y después casi lo quiebra al defensor que le fue a disputar la pelota horrible luego otra también que le quedó a él para que la toque al costado la tiró a la mierda también horrible horrible malísimo pero bueno ganó 2 a 1 mereció hacer un par de goles más pero se complicó terminó pidiendo la hora ellos tuvieron 2 o 3 oportunidades muy mal muy mal el ganador pero ganamos Prie ataca un poco bien no el Boca de ahora pero el Boca de antes que Prie atacaba bastante bien pero cada vez que lo atacaban se comía algún gol boludo bueno me hizo correr mucho a eso pero bueno ¿te gustó el 3 nuevo? ¿cuál era el 3 nuevo? Derrick Kuhn se llama Derrick Kuhn el negro un alemán negro sí, no, malísimo no me gustó a mí me gustó a mí me pareció muy bueno no, ya que es alemán y negro ya me ha servido para mal, no para bien que sea que alemán y negro lo aclaro por la duda y después está el otro negro este, el otro horrible Davinson Sánchez no, bueno, ese ya tremendo pero está el otro el delantero el Saha que es el mejor de todos que es horrible también no, no, Saha es malísimo son todos malos pero malísimo Saha que es un buen jugador no tiene ganas no está a gusto hay problemas en el vestuario con Saha no está en sintonía con sus compañeros y trata de hacerla siempre para él y así le va no, un desastre pero bueno se ganó se mereció ganar por más pero un dolor de ojo ver al ganar para mí fue lindo hace todo al revés como que vos decís bueno, listo ahí la tira para allá y quedó solo no, la tiran para el otro lado y la tiran afuera o le regalan un contraataque y la salvan de pedo quiero decir dos cosas yo estuve viendo la fecha del fútbol argentino y varios partidos de la fecha del fútbol argentino y técnicamente yo me esperaba ver algo muy superior a lo turco y en varios de los partidos con equipos más o menos importantes veía los mismos pases cerrados los mismos remates muy lejos del arco etcétera sí, igual me parece que acá se juega a otra velocidad que en Turquía yo creo que en Turquía te va a doler un poco lo que voy a decir pero yo creo que el fútbol turco está entre el fútbol argentino y la MLS en el medio no estoy diciendo que es pero más o menos queda por el medio de esas dos cosas yo pensaba otra cosa yo sabés lo que pensé igualmente que hay muchos equipos de la A Argentina que si van a jugar la B turca no pasan de mitad de tabla eso no el desarraigo la contracultura eso lo pensé hoy pero Sky vos querías decir algo último no algo último no algo primero como previa al informe de Jumagu de de la entonces yo después de lo que vos digas y antes del informe de Jumagu voy a hablar de otra cosa más breve bueno yo tengo me acomodo después de Jumagu si lo mío es un segundo y medio bueno antes de eso antes de eso te hago la la introducción porque que vuelva a Bielsa nos dice Antil Porteño entre otros sacar equipos del federal para ponerlos en la AD es agarrar el otro camino para llegar a la primera pero son equipos que ya estaban compitiendo con chances de llegar a la B nacional y eventualmente a primera Piraña no juega no tiene ni equipo de once claro iba a decir eso por un lado es muy difícil o sea para jugar un torneo hay que tener personería jurídica esto y lo otro que parece una pelotudez pero no es tan simple Piraña seguramente no la tiene o la tiene tan floja de papeles o no tiene amigos que hagan que sus papeles flojos se tomen en cuenta igual después otro que no estoy tan seguro que los 14 equipos que estén en el que están en el promocional amateur hayan jugado el argentino estoy más seguro que no por ejemplo Barrancas de Fútbol Club es un club yo no entendí que él dice que todos yo no entendí que claro pero no sé si alguno de estos tal vez camioneros pero no sé si es el mismo camionero Everton de La Plata no estoy tan seguro creo que no creo que juegan la Liga de La Plata la Liga de Cobar pero no sé bueno pero por ahí si no sé si por ese lado se puede subir de La Liga de La Plata pueden subir al claro no estoy tan seguro Barrancas Fútbol Club por ejemplo es un club de Barranca de Belgrano que se creó a principio de año tiene Barranca de Belgrano claro Barranca Fútbol Club se llama la cancha no tiene cancha no tiene cancha pero es vieron cuando uno escucha eso de un grupo de amigos se juntó y fundó bueno acá se juntaron un grupo de amigos de Barranca pero tiene una sede mínimamente inscrita ya te digo ah tiene está en conjunción con la universidad metropolitana se llama la UMED sí creo que está creo no están asociados con ellos así que la cancha tal vez la tenga la UMED en algún lado no sé un saludo para Cecilia Cross su rectora y amiga cada vez más universidades ¿no? tremendo bueno acá hay muchos sindicatos porque sindicato argentino televisión le ganó le ganó no le perdió 1 a 2 al Everton de la Plata es la división sindical es sindical y zona sur las dos cosas que es lo más lo más argentino que hay pueblo que hay en el mundo bueno el SAT perdió 1 a 2 contra el Everton de la Plata sindicato de la televisión ¿no? claro provincial de Lobos perdió 2 a 0 de local contra Estrella del Sur metalúrgico de de Verazategui ¿dónde era? ya te digo pensé de la Plata también pero ya te digo esto es televisión en vivo ¿no? live streaming is on vals peruano es un género ¿no? no es lo mismo decir vals de tal país para indicar solo procedencias no sabía si el vals peruano Estrellita del Sur cuya autoría es de Felipe Coronel Rueda dato que les digo bueno les decía que Deportivo Metalúrgico le ganó 2 a 1 a Belgrano de Zárate Defensores de Gleu otro equipo de Zona Sur le ganó 3 a 0 a Fútbol Club Ezeiza otro equipo de Zona Sur Gleu es un equipo que brilló cuando se llamaba Gleu si claro tremendo bueno yo conozco Defensores de Gleu porque es más habría que decirles que pueden usar una una vocal o dos bueno Defensores no el club típico Pilar que fue el partido de la fecha ¿no? perdió 2-3 contra Náutico Akoa un clásico de Zona Norte de alguna manera de alguna manera digo porque no sé si este Akoa está en Zona Norte o es más de acá de capital está en el Tigre está está en el Tigre ¿no? por eso pero hay un Náutico Akoa también acá la sede social la sede social digamos la sede deportiva de deportes al aire libre está allá en el Tigre está allá además tiene el Norte de Gallardo es ese esta Juventud de Bernal que juega mañana contra Barranca Fútbol Club y Estrella de Berizo que juega el miércoles contra Camionero hay uno dos tres cuatro cinco seis equipos de Zona Azul más me parece pero bueno de catorce tremendo impresionante qué lindo ser de Zona Azul sí eso bueno ya dijeron todos lo que tenían que decir ¿me toca? ¿qué señor? ¿te toca? no pero si querés podés oír después de vos yo lo que quiero contar es que hablemos en algún momento de la transmisión histórica que vimos el día sábado nosotros vimos algo en Chihangir tremendo tremendo el partido del año el partido del año lo vendieron así estoy diciendo fue el único partido que hay el partido el partido que enfrentaba el primero y el segundo de la superliga de la república turca del norte de Chipre tremendo un nivel de amateurismo que me sorprendió realmente me sorprendió sí sin embargo jugaba por ejemplo Suleiman Dukhara que ha jugado en la Premier League mucho tiempo ha jugado en muchos equipos turcos de la A y la B hay gente que termina su carrera por ahí y después tenés equipos donde hay cosas muy amateur como por ejemplo que juega el hijo del director técnico y el masajista el entrenador de arquero todos son todos de la misma familia y muchas cosas así como en la selección de enanos sí exacto de talla baja de enanos de talla baja ahora se puede decir enano ah te das razón perdón me olvidé te das razón pero bueno nada habíamos un partido en una calle increíble donde de un lado había casas del otro lado terminaba Chipre no digamos no había nada era como era una pradera digo como se llega hasta ahí por favor espectacular no un partidazo los nombres de los equipos no me acuerdo era bueno el maguisa de un lado que el Shihangir homenajea a un barrio cosmopolita tipo Santelmo de Estambul pero esta es la versión ahí en la nada en las afueras de Lefkoya Lefkoya que es Nicosia ¿no? para los del lado parada ganaron ustedes sí ganamos nosotros con uno de los pocos tiros que salieron al arco era increíble perdón iba a decir era increíble porque yo entré con el partido ya uno a cero y pensé que el que ganaba era el otro porque el otro era como que hacía tiempo se ve que quería perder uno a cero no no pero en serio no me digan que no era así el equipo rojo y blanco que era el que tenía que hacer un gol para empatar hacía tiempo jugaba para atrás la tiraban afuera y el otro se apuraban para sacar rápido atacaban rápido tiraban un centro de mitad de cancha y después puteaban porque uy como que era que había que hacer el gol ya el MTG tiene el MTG tiene el fuego interno tiene la llama prendida los otros los otros no hubo toletole al final y nos más lindo nos conmovió la presencia de un jugador el número 98 ya estamos hablando del número 98 verano del 98 muy parecido Jesucristo Jorge lo está siguiendo cuando entras a la cuenta veo que dice Jorge Acatois y esta cuenta estamos hablando de Signe Temelchi que uno lo ve ahí parecía era un Everludueña parecía que tenía 45 años y un rústico entras al Instagram y ves fotos viejas de él por Dios vivimos una en la playa vi vi pero trato de no mirar tanto yo voy a decir que en un momento hubo tangana dijiste y Jesús como buen Jesús se metió a dividir pero le faltó repartir sí sí es verdad es verdad pero hay unas fotos de Signe Temelchi unos abdominales marcados una elegancia y unas fotos en el atardecer de República Turca del norte de Chipre es lindo un traje al cuerpo y yo he visto fotos de este jugador antes con pelo corto más afeitado y nada que ver nada que ver pero bueno jugó casi toda su carrera en la liga de la República Turca del norte de Chipre pero también jugó en Turquía jugó en el ya no me acuerdo en qué equipo jugó pero jugó en tres equipos de Turca sí jugó en equipos muy jugó en los Mani Sport en el Profundo Ascenso y en el Sivas Beledi Sport que no es el Sivas Sport miren ahí está firmando para los Mani Sport en Turquía en una mesa con la del Nantes Tremendo la del Nantes es Jesús y lo que noté en este partido después me di cuenta es que en el otro equipo en Shihangir fue un tal Mikhail Sibri y acá me encuentro con una cuestión que yo no sé si será pariente directo si será algo de Ahmed Sibri ustedes seguramente no recuerdan quién es Ahmed Sibri pero es un muchacho que fue goleador en la Copa Viva en la Copa Conifa un chico de 18 años que fue el goleador absoluto de la Copa y que fue goleador del torneo también de esta Superliga de la República Turca del norte de Chipre lo compró en el Al-Atasaray lo tuvo en inferiores y no anduvo no llegó nunca a debutar en primera se lo pasaron a Live Streaming is on el Iskenderum es conocido como el equipo que va por siempre ¿no? muy bien muy bueno muy bueno me encantó el chiste estuvo muy bien ¿saben que Iskenderum es el otro nombre de la ciudad de Hatay ¿sí? así que de Hatay pero bueno chistazo chistazo de Kai pero de lo mejor que hubo y les digo otra cosa pero con esto cierro el capítulo de República Turca del norte de Chipre puede ser que no sea nada del tipo pero ¿saben a qué nivel llegué yo ya con el conocimiento de República Turca del norte de Chipre? que reconozco apellidos que son de ahí nada más ¿sí? porque por ejemplo también hay encontré varios jugadores de apellido Atay y Atay es el apellido del referí que reconocí por la calle cuando estuve en República Turca del norte de Chipre Omen Atay que era referí de la B el tipo se debe haber pegado el susto de su vida igual Jorge si estuviese Jumahuacá te diría que es incomprobable que son solo claro pero la cosa es que yo conozco muchos es más hay apellidos que yo ya sé de qué región son ¿viste? como los candiotis ¿de dónde son los candiotis? ni idea no tengo idea todo de Paraná Paraná o Santa Fe como mucho claro como la mamá no hay candioti en Buenos Aires salvo que trabajen en el banco provincial de Entre Ríos con él mirá vos no apellidos sí te lo firmo te lo firmo bueno hay apellidos que son de Mirna hay apellidos que son de Tramson y alrededores algunos tienen que ver con la región y eso te da una pista y otros simplemente te los encontrás ahí pero bueno ese fue el miniforme perfecto Fran me ibas a decir algo más que decir algo quiero que escuchen bueno esto les quiero hablar de Gabriele Ciampi que es esta música es el autor de esta música mirá sí es un autor y compositor italiano Gabriele Ciampi que tiene cuatro discos editados por Universal Music es pianista es compositor director de orquesta sí muy famoso en el mundo de la música hay muchos ruidos sí Jorge está como dando algo perdón lo que escuché no me pareció algo de Debussy no no dije que era Debussy es Gabriele Ciampi es un compositor muy famoso que pasa sus días cuando decís que no es Debussy es que estaba desocupado claro componiendo haciendo arreglos dirigiendo mejores orquestas del mundo ayer dirigió Messi no fue el árbitro de Los Ángeles Galaxy versus Inter Miami espectacular saben que en la MLS están de paro los árbitros así que mirá que bueno que fueron como los de María Eugenia Vidal dijeron yo me ofrezco para dirigir claro no ¿eh? no Gabriele Ciampi es referí pero de formativas de este no sé de de chico de 10 12 años es maestro de música ¿no? así que como están de paro los referís en la MLS despunta el vicio de corregir a los demás en otra área que no sea la musical sino en la deportiva y por eso es referí y ya había sido cuarto cuarto referí en el partido anterior porque este conflicto ya lleva un tiempito y por primera vez le tocó ser el principal y le tocó nada más y nada menos que un Messi inolvidable ¿no? el Messi Inter Miami es famoso interminable me gusta decir interminable Fran me encanta me encanta la iniciativa de la MLS que busque referís que que no toquen el pito así nomás que tengan formación musical justamente para tocar es otra cosa claro otro país otro país quienes vieron el partido ya notaron la forma en que tocar el pito metía unos unos vibratos un forzamento ¿no es cierto? tiene 48 años viene ejerciendo el arbitraje en categorías menores del soccer como propio Messi y él no se amedrentó hiperterrito encima seguro que Busquets ya había escrito tipo si no lo toqué ¿no? apareció que ya había dicho antes ¿qué va a ser penal si no lo toqué? entonces sorprendieron bueno ah sí 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 ahora entendí entendí el chiste ¿me explicas? expliquemos los chistes no, no, no los chistes no se explican después hacemos un hacemos un una apéndice hay que hacer con todo exactamente bueno es este es graduado es graduado del Conservatorio Santa Cecilia de Roma estudió literatura cine y de 2012 está en Los Ángeles donde hace una maestría en composición en la UCLA 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 en UCLA como decía la gran canción de Arjona claro mientras ella se gradúa en UCLA perfecto y Arjona siempre sirve ¿no? para le cuento a le cuento a Marcos que hoy me hicieron una larga entrevista para un programa de emisiones un perfil científico me pidieron cuatro canciones para poner y una que mandé es una de de Arjona precisamente ya perfecto sirve para todo claramente no es no es el primer argentino al que se le enfrenta a Gabriel Ciampi Messi ¿Gabrile? sí ¿por qué? bueno él tiene para el Papa Francisco en el Vaticano vamos vamos también y ojo esto hay que averiguar compuso obras a pedido de quién de la NASA de la NASA casi casi Marcos acierta casi trabajó con los dos argentinos más grosos y más famosos del mundo por eso por eso digo ojo con Gabriel Ciampi que se las trae bueno ya lo dice ya lo dice el apellido Ciampi campeón está encendido Ciampi on sí perfecto así que ese fue el perfil del día me hubiese gustado los venía escuchando interrumpidamente en el subte entre el subte y la transmisión esto porque escuché hashtag ni siquiera una nube de tags del programa pero la transmisión hoy es así afuera del subte también me parece sí 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 me di cuenta porque cuando salí el fútbol seguía así vi todo el segmento de bósforo sin manija lo escuché sí y también escuché lo del tipo que corría con la tanga de Borat sí arriba de gozo pero uniendo esas dos informaciones que ocurrieron en el programa de hoy me hubiese encantado que este director de orquesta este referente de la música y el recoso arbitrará como el hombre arriba del caballo con unas calzas y una flauta transversa para cobrar como un fauno de una ópera cobrando el penal y de golpe viene corriendo y te mete y según la es más porque el silbato hay que trascenderlo el silbato ¿desde cuándo está el silbato en el fútbol? desde los inicios donde todavía sí hay que evolucionar no se inventó nada mejor es el mejor invento en la historia el silbato no, no el silbato tiene que tener notas para decir si la falta es grave o no iba a decir eso teniendo la la posibilidad que nos da Dios de las notas musicales vale ponés tres notas y con una ya sabés es el lenguaje inventás un lenguaje que ya no te viene a discutir en cambio un saque o un offside es un pitido no tan enfático ¿no? pero no está definido es por usos y costumbres estaría bueno es lo mismo que los alemanes perdón no, no digo pensando en sonidos ¿no? ¿cómo sería anular un gol ¿no? por el offside ¿cuántas veces pasa con ese que hace ¡tum! 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 espectacular muy bueno me encantó los alemanes del Baxter de Berkusen ¿sí? está bien claro los alemanes los alemanes no pero esto también porque hay como ciertos gestos que son universales se transforman en universales pero desde lo silvestre ¿no hay una una un que se reúne un congreso los árbitros para decir ¿cuál va a ser el alemán que dice por ejemplo o que toca el hombro y todo exacto algo más algo más abstracto me gustaría a mí ¿no? tipo como esto es hombro claro esto es claro esto es otra cosa pero aprovecho esto es un golazo aprovecho la esta digresión sobre la la flauta traversa los sonidos del silbato y eso para comentarles es que en el verano me pasó una gran proliferación de afiladores en el este uruguayo y un poco para mi sorpresa tienen la misma costumbre que acá mira la armónica y hacen un sonido muy similar y no son argentinos aclaro perdón si no no dale dale después alguien me contó que es porque vienen de una región determinada creo que de Italia no vinieron en sus inicios el oficio de afilador se arraigó desde ahí con esa armónica la cual anunciaba el paso y la cercanía de los afiladores ¿no? como igual que acá tremendo sí, sí se iba a decir que no es una armónica común y corriente es una armónica parecida a la de que te llevabas por ahí en algún cumpleaños claro, claro la de plástico que tiene un sonido más es una flauta de pan cotillón ¿así se llama? sí la flauta de pan cotillón la flauta de pan es así tiene esa forma claro de plástico pero estás como de plástico como me gustaba cuando me tocaban las bolsitas de los cumpleaños ¿qué es eso? sí era buenísimo me encantaba me encantaba y el silbato con bolita adentro era otro gran gran momento de mi vida hay silbato con bolita todavía o profesionales digo no se usa tanto pero hay que bueno sería muy bueno hacer una orquesta de tipos uno atrás del otro tocando la armónica y decir la fila armónica claro perfecto muy bien muy bien hablando de música doblemente fila porque es la fila y afila claro impresionante y hablando de música les digo que pueden comprar el CD Hybrid de Gabriel Echampi está en Mercado Libre ¿cuánto? ¿cuánto salga? 52 mil pesos ah una ganga una ganga sí con envío gratis es el tipo que pitó ayer a Messi por eso ¿en Spotify no está más barato? en Spotify está en Spotify está te llega en 25 días lo mandan lo mandan a buscar a Italia me imagino sí lo graban lo mandan a grabar creo así que bueno hoy por hoy realmente podemos acceder damos a un click de todo eso es ideal bien hay más no sé Marcos ¿vos tenés tu informe? yo me conecté pero no sé cómo están ustedes de esta mina no sé cómo estamos ¿de qué señorita? se puede decir mina ahora es verdad perdón Gabriel Echampi tiene los pelos largos sí claro no parece un preferido parece un compositor parece un director de orquesta sí claro y me pareció muy buena la idea de Marcos de que vaya cual fauno con su caballo a ver si Busquets se le anima a protestarle ahí arriba del caballo le tira como la montada viste que le tira eso está bien el de Yoboca encima es una muy buena un árbitro de polo en el fútbol sí el árbitro es perfecto es una idea que no puedo creer que no se haya tenido el árbitro tiene que ir al caballo se terminaron y además y tiene la potestad de reprimir pero tranquilo sí y lo pensé no con un bastón como la montada le tirás el caballo encima una varilla como los indies una varilla así de caña finita y larga pero esas que pican feo y ahí cuando hay un tumulto pum y para los clásicos los partidos difíciles armadura con el caballero además te cansás menos llegás más rápido a la jugada tenés una mirada mucho mejor desde arriba claro sí y además le das trabajo al caballo ¿dónde piste el árbitro de tenis al ras de la cancha? nada hubo en su momento no dejás afuera hubo en su momento a caballo árbitro de tenis pero no no lo no lo resultó no lo resultó así que implementaron la silla claro no y no dejás afuera un montón de árbitros técnicamente recontra dotados y bueno que físicamente por ahí no pasan las pruebas tal cual es inclusivo sí exactamente tremendo tremendo un Aníbal High que siga cabalgando ayer vi un partido de Aníbal High en la previa Boca River que es eno ¿no? en inglés claro y alto también ayer vi un partido dirigido por Aníbal High en elefante tendría que ir a Aníbal Boca River del no sé cuánto los tres goles de Canizia y uno de Pepe Basual en cuatro goles de Boca dirigido una carta a Ginés para pedirle que Aníbal dirigí muy bien sí bueno perfecto entonces no bueno a ver simplemente esto sí simplemente 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 la muerte así se llama mi informe qué bueno listo muy tremendo para qué más palabras ¿no? surgió surgió en algún momento en nuestra en nuestra vertiginosa semana Juan Martín creo que fue el que dijo que imaginemos jugadores muertos porque es como un tip que tiró como un sí no me acuerdo como salió por algo pero no me acuerdo si dijo algo así déjenme recordarlo porque yo lo leí mucho después que ustedes porque tuve que revisar todos los mensajes o las imanijas después pónganse a pensar y van a ver que no hay jugadores muertos en actividad que no sean negros eso eso sí esto venía a cuento de que podría volver el Kun Agüero y en no me acuerdo qué diario decían que podría volver el Kun Agüero la historia de Funes que se murió de un infarto el recuerdo del Búfalo Funes sí así es y entonces aparecí en una entrada de Wikipedia que hablaba sobre los fallecidos en activo ¿qué dice? ¡Uy, qué guilón! ¡Upa! hay una el malambo y que que en realidad no eran poderes que se mueren adentro de la cancha sino que se mueren mientras tenían una carrera activa claro claro exacto o sea que ahí se abre el abanico pero me puse a leer y claro encontraba cosas muy muy buenas por empezar que el registro arranca el 13 de enero de 1889 que podemos decir que es el día en que murió el primer jugador en la actividad impresionante porque ahí Patricio hizo una gran disgresión y se dio cuenta de que Agüero lo que quiere es volver al fútbol porque también se dio cuenta que la mayoría de los futbolistas la gran mayoría de los futbolistas mueren retirados claro eso lo dije yo eso fue lo que dije yo justamente vuelve para no morir está en riesgo claro claro entonces el futbolista William Cropper que era del Stabley Miners Welfare se murió de una perforación intestinal no pero porque ustedes dicen bueno entonces tuvo mala suerte no no para sufrió la ruptura intestinal durante un partido contra el Grimsy Town no pero como puede ser si no te sabría decir porque muchos registros del 13 de enero de 1889 de William Cropper no hay pero en esa época los árbitros dirigían con lanza y le dio con todo pero ustedes piensen que 100 años después o casi 100 años después los estudiantes pinchaban con los fieles a los a los enemigos acá capaz que los pinchaban con lanzas es verdad como dice Harry después me gustó este que el 11 de enero de 1892 James Dunlop que era medio goma si muere de tétanos ¿por qué? porque durante un partido amistoso pisó accidentalmente un pedazo de vidrio y falleció 10 días después no puede ser otra época no no claramente en esa época se morían por ejemplo hay uno que se murió de tuberculosis otros de nefritis y cosas así sífilis ninguno sífilis sí uno que sea no te lo van a decir no te lo van a decir claro el 1902 era el SIDA de antes bueno el 1902 el 27 de agosto D. Jones se llamaba D. así como Lady D. como la mostaza claro y Jones así como Jones que era del Manchester City ojo eh se murió de bacteriemia y trismo o sea que se murió también de tétano que es lo que da el tétano no puede ser y sufrió un corte en su rodilla muriendo poco tiempo después debido a una infección generalizada qué peligro después se murió Carlos Céspedes de Nacional de Montevideo en 1905 se murió de viruela bueno y bueno hay gente que se murió durante un partido casi es la primera muerte de este tipo registrada en la historia quién es David Wilson de Leeds City Marcos todo tipo tiene una sola muerte este tipo murió una vez y ya está es la primera muerte de este tipo claro me parece raro está bien sí está bien no miente es la primera muerte de este tipo registrada en la historia del fútbol perfecto todo es verdad perfecto se murió de un paro cardíaco 23 años tenía y se murió de un paro cardíaco bueno otra época bueno un paro cardíaco de otro más del Sheffield y y este es como James Mayne que se murió comenzó a sufrir fuertes dolores estomacales después de chocar con un jugador del Patrick Trisle en un partido disputado en Navidad este dato es muy importante ¿cómo vas a jugar en Navidad? y seguro había comido un montón y falleció cuatro días después además jugaba en un club que se llamaba el Ivernian de Edimburgo Ivernian contra Patrick dos heladeras clásico tremendo y este me encantó hay dos jugadores Charles Villot y Otto Dunke que murieron uno en París y otro en Berlín de una enfermedad pulmonar o sea tuberculosis que eran médicos de profesión y se lo contagiaron de sus pacientes lo dice acá este dato claro después después queremos llevar acá un saludo a la familia Schwartz de Johan Schwartz que el 2 de julio de 1914 murió abatido por las tropas rusas durante la Primera Guerra Mundial tremendo cumplimiento quiero decir que faltan muchos jugadores en la lista de los que hablamos en Pequeños Gigantes por ejemplo Galatasaray Fenerbahce del 7 a 0 Idris por ejemplo uno de los goleadores muere defendiendo en Irán hay dos o tres que mueren en la en la Primera Guerra Mundial sí, sí, sí acá hay por ejemplo en el 16 hay un montón Duncan Curry Ernest Ellis no sé un montón más que murieron en la batalla de Somme en alguna batalla digamos sí, claro sí, sí, sí hay uno que le pone muerte médica me encantó eso sí, claro muy bien murió murió debido a una grave enfermedad durante la Primera Guerra Mundial muerte médica es el nombre de Luigi Grazioni del Brescia tremendo pero bueno acá voy a buscar los más raros porque si no vamos a estar hasta la madrugada este me encantó porque además no entendí nada es Aldo Milano en 1921 muere asesinado en la llamada Guerra de Lápidas ¿qué? ah bueno Guerra de Lápidas ya la buscamos ya si te dice la guerra se llama Guerra de Lápidas me costó mucho encontrar algo buscando así eso no nos sale pero es algo que tiene que ver con la mafia la mafia de los profanadores puede ser en algún momento en una leve dirección en algún momento se compraban los cadáveres para cuando en el momento de esplendor de la medicina faltaban cadáveres para investigar estábamos todos investigando y entonces había mucha gente que se dedicaba a robar cadáveres o sea estaban como los caranchos que están en la puerta del hospital para hacer juicios en esa época era para buscar cadáveres tremendo claro Jacobo Urso de San Lorenzo grandote no era grandote república república argentina ¿no? ah acá murió de traumatismo de riñón ¿y cómo? murió tras chocar con dos jugadores en busca de una pelota en un cortejo contra estudiantes de Buenos Aires se rompió una costilla escuchen esto se rompió una costilla y se negó a dejar a su equipo con un jugador menos porque no había cambios en esa época recordemos así que continuó jugando hasta el final del encuentro que también fue el final de su vida a pesar del dolor provocando que su costilla quebrara y le perforara un riñón se desmayó al finalizar el encuentro y tuvo que ser operado dos veces en los días sucesivos y falleció el 6 de agosto tremendo terrible dejó todo en la cancha todo que mala suerte Belisario Galás del Liceo Fútbol Club de Chillán se murió de mastoiditis rarísimo 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 albérico Zabaleta me gusta el nombre albérico 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 Zabaleta de Racing se murió de septicemia dos días después durante un partido contra Tigre sufrió una patada a la altura del riñón y se le desprendió el órgano dice acá no no sí le sacaron el riñón de una patada antes no se no se cuidaban mucho después este bueno fractura de brazo moriste después que te bueno claro estamos hablando de la era previa antibiótica acá en 1923 saben hago un mini paréntesis en el último mundial de básquet si mal no me equivoco un jugador perdió un riñón por un golpe ah mirá sí sí lo conté en bolas sin manista pero me acordé ahora un golpe que bueno se complicó y terminaron tuvieron que sacarle el riñón se ve que en esta época no había antibióticos ni tampoco había juicios de mala praxis porque Giuseppe Pirandello del Nápoles se murió de un paro cardíaco y la causa dice murió cuando un médico le aplicaba una inyección intravenosa no oh sospecho que el médico le puso aire en las venas no quiero esto esto es una embolia claro ya no se puede este 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 Pirandello está en busca de un doctor ¿no? muy bien un doctor mejor muy bueno y este es genial Héctor Arispe lo cargaban pero bueno al final pobre ¿no? de Gimnasia de Grima de La Plata que el primero de marzo escuchan la fecha primero de marzo de 1931 es importante porque el de que se murió sufrió un ataque no sufrió un ataque de insolación en pleno partido con Transportivo Barraca no puede ser murió en el Rawson no puede ser insoló en la calza espectacular es como todo lo contrario a lo que hacía el Gaby Amato ¿no? que jugaba en la sombra o Wellington que jugaba en la sombra Amato se ponía protector solar claro bueno acá choquen muchos choques de cabeza mueren la gente que choque de cabeza o mueren o siguen jugando como si nada este es cualquiera porque René Borjas tenía 33 años que ya estaba semi retirado era de Montevideo Wonders y dijo que murió mientras veía un partido de su equipo al festejar una jugada que creyó que era su gol que creyó que era gol ya estaba un poco como Zenit es la dimensión que conocía si, si, si tremendo igual lo venó si Zenit y todo mete un gol claro uno se murió en una migralitis pero bueno que tiene que ver acá uno fue Antonio Mazarrasa Mazarrasa Alcántara Deportiva murió fusilado en la matanza de Paracuellos durante la Guerra Civil Española la Guerra Civil nada nadie tiene que hacer una guerra civil en el fútbol otro, otro más Eugenio Moriones también fue fusilado en la Guerra Civil Española Fernando Vergareche del Athletic Club murió en combate y acá tenemos una muerte muy buena Jimmy Hampson del Blackpool que se murió ahogado ¿cómo se murió ahogado? Coto Blackpool claro creí que ibas a ser del Blackpool y que se había muerto quemado quemado no, no murió ahogado luego de que su yate se estrellara contra un arrastrero no sé qué es mientras pescaba con sus amigos créeme y acá Matías Sindelar en el 39 con el Viena se murió misteriosamente la muerte la causa no es muy graciosa pero su cuerpo fue encontrado junto al de su novia quien murió al día siguiente y ese es el enigma ¿de qué murió? sí sí es conocido el caso porque tenía que ver con porque desafió desafió el nazismo monóxido de carbón ustedes son muy mal pensados están pensando ver nazis donde hay solamente monóxido de carbón monóxido de carbón claro es lo que decían es una molécula nada más ¿viste? una molécula el dióxido es peor todavía encima claro sí ¿no? sí bueno César Egrosi del Bari ¿de qué murió? fue alcanzado por un rayo ¡uh! Correo se ve que no no puedo zafar uno se murió dando en un lago el otro este es buenísimo murió accidentalmente al ingerir desinfectante no accidentalmente claro es como le accidentalmente se dopó puerta tomando un vaso y la esposa había tomado falopa antes que él llegue exactamente y Beto Sarr Danich murió a manos del grupo de extrema derecha Ustacha ¿eh? en el 41 los 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 croatas uy se me acaba de ir la la página bueno ya está ya fue porque si no voy a seguir hasta la mañana excelente yo muy bueno puede haber una segunda parte de este informe más adelante te voy a seguir vamos por el año 40 voy a agregar uno argentino porque además tuvo tuvo implicancia en este fin de semana y con el clásico San Lorenzo Huracán ustedes saben que yo juego con Sebastián Pena campeón del mundo con Argentina Sub-20 cuyo padre fue jugador de fútbol Tomatito Tomatito sí y el padre de él murió en los años 80 fue un gran jugador de River de San Lorenzo es el famoso caso de que estaba con los pies en una palangana con agua porque estaba con algún dolor y fue a prender un televisor y se quedó tremendo y así también murió otro jugador de San Lorenzo que estaba mirando también la tele en la bañera y también fue a tocar para que no sé se cambió un canal era muy conocido terrible de San Lorenzo me acuerdo ah perdón no no y en este este fin de semana que justo era la fecha de clásicos alguien no sé que le dijo a Sebastián Pena sobre Huracán él es hincha de San Lorenzo por su padre y dijo no a esos refiriéndose a Huracán quiero ver desaparecer a esos bueno muy agresivo entonces y hay uno que siempre habla habla antes de preguntar y medio de más y le dijo che no lo deberías ver con el psicólogo le pregunta y él le contesta no yo cuando jugué contra Huracán lo más lindo que me dijeron era que tenía que enseñarle a mi viejo a prender la tele así que está bien justificado créeme el que yo me acordaba era pena me equivoqué era el mismo pena yo me acuerdo como nada de San Lorenzo se acuerdan el manco de San Lorenzo ahora no me acuerdo del manco Casas el manco Casas que le habían disparado un tiro cuando frenó a chapar con la novia frente a lo que hoy es la ESMA no se podía estacionar hoy ya no es la ESMA hoy es la ESMA si querés en cualquier momento sale el decreto que es de nuevo en crónica en la muerte de los famosos y ahí muchas veces aparecen futbolistas muy buenos según en un robo creo Trocero ¿se acuerdan? el hermano de Enzo Trocero que muere ¿era hermano? sí en realidad para él es el mismo Trocero sí, sí eran los dos hermanos Trocero incomprobable incomprobable que era el hermano del Independiente estás hablando Jucano el de River y el de Independiente muere en la ducha apenas terminado el partido disculpame Fumagú pero Norberto Daniel Outes vive no sé quién es el que murió está pensando en Orte que se lo confunden con Orte Orte el reto Orte puede ser pero creo que ya esos murieron fuera de la actividad ¿no? lo mismo que el gallego Vázquez ya retirado sí y el resto de la humanidad la mayor parte de la humanidad que muere fuera de la actividad todos los de 1800 los que jugaban 1800 ya también ahí Pablo dice buenas y yo si esto terminó agregaría rápidamente mi informe de Islas porque viene a cuento porque quería que viajemos a la isla maldita que también tiene Maldivas Maldivas no es que tiene en su historial una lista tan extensa son argentinas una lista tan extensa como la que acaba de mencionar Marcos no me digas es la isla de la Gaiola pueden ir buscándola si quieren es una isla que queda es una isla que queda enfrente de Nápoles mira son dos islotes unidos por un puente de piedra que tampoco se sabe si es natural si fue natural y fue aprovechado por el hombre para ser tallado y usado como puente y queda enfrente enfrente de Nápoles a 30 metros es un peñazcón que supo tener un palacio y supo tener una pequeña villa donde se podía alojar gente y esta isla fue pasando de manos en manos de millonarios todos con un triste y abrupto final por eso se dice que es la isla que es la isla maldita casi todos sus habitantes después de una corta enfermedad claro son dos islotes se dice también que en esos islotes el poeta Virgilio iluminó a sus alumnos recitándoles encantadores versos parece que ahí iba había Virgilio puesto como una escuela y que además tenía además de escuela literaria tenía su cuestión mística y mágica como que era una escuela de brujería también tenía como un mambo así y fíjense que al principio desde siglo XIX cuando empieza a pasar de manos en manos tenía un solo habitante de esta isla que era apodado justamente el mago el mago que era un excéntrico personaje y ermitaño que vivía sin hablar con nadie que le llevaban comida él desaparece misteriosamente no dejó rastro de un día para el otro dejó de existir el mago nadie supo más nadie supo más entonces Luigi de Negri se fue a la isla de Capri sí Luigi de Negri se convirtió en el nuevo residente hizo ahí la villa que les decía en uno de los islotes que todavía está ahí esa villa intacta bueno tuvo problemas financieros y su imperio comercial se derrumbó una vez que empezó a habitar esa isla que empezó a hacerse cargo de la isla ¿cómo se llamaba la isla? La Gaiola La Gaiola La Gaiola En 1911 el capitán Gaspare Albenga navegó el barco alrededor de la isla y estuvo interesado en comprarla pero bueno cuando estaba revisando cómo venía la isla esto se recortó en YouTube cómo venía la isla o soy yo soy yo el barco se estrelló contra las piedras y se hundió el barco y el cuerpo de Albenga nunca fueron encontrados como el mago estando como el mago en la década del 20 pasa a manos de un empresario suizo otra maldición rara maldición estamos enfrente de Nápoles recordemos el empresario suizo que compra esta isla en la década del 20 fue encontrado sin vida envuelto en una alfombra y con un tiro en la cabeza la maldición por lo menos fue encontrado la maldición y un cartel que decía por lo menos fue encontrado sí días apenas días el día anterior de este accidente ¿no? sí claro él había construido un teleférico que comunicaba la isla con la playa una noche el teleférico fue alcanzado por un rayo mientras su esposa iba en él su esposa murió esa noche al día siguiente él apareció misteriosamente envuelto por una alfombra y recién al día siguiente de eso se encontró el cuerpo de su esposa a unos pocos metros bueno el siguiente propietario también murió de un ataque al corazón mientras visitaba la isla otro propietario también suizo murió en un hospital psiquiátrico tiempo después de comprar la isla también ojo que esta isla lo compró Gianni Agnelli el propietario de la fiat que no se puede decir que le haya ido mal pero si porque cuando compró la isla empezaron a morir parientes suyos su hijo se suicidó y un sobrino muere muy joven apenas compra la isla después el multimillonario siempre son muertes millonarias la isla esta es el Robin Hood de las islas Jean Paul Getty fue la siguiente figura que compró la isla en 1973 la mafia de la Andrangueta secuestra a su nieto y le cortan una oreja y se la envían por correo a la isla a la dirección de la isla el nuevo Van Gogh le dije dicen que es una isla una de las islas más hermosas y serenas de Italia y que quizás te den ganas de conocerla porque tienen estas encantadoras historias a su alrededor y se puede visitar tranquilamente y hacer un paseo por la isla cosa que no le recomendamos a nadie pero bueno Maurice Sandoz fue el que también teniendo una compañía farmacéutica vivió en la isla hasta 1950 y es el que terminó internado en la clínica psiquiátrica y se suicidó convencido de que iba a acabar en bancarrota se suicidó ¿cuándo fue eso Fran? 1950 o los 50 en los 50 en los 55 acá se hizo un experimento con el SD en una clínica en Adrobé y el SD lo proveyó en laboratorio Sandoz hay un libro que nos diste de eso yo lo leí me lo pasaste y es fabuloso ahí les comparto estoy mirando directamente en la isla mirá el puente yo no me lo imaginaba impresionante ahí estoy desde el continente napolitano bueno decía que era el lugar donde Virgilio iba a abrir una escuela de posí y también una escuela de magia y ritos esotéricos que también se cree que desde ahí vienen las las maldiciones la última desgracia ocurrida allí ah no perdón faltan porque después de Paul Getty bueno vamos es verdad no digo después de Paul Getty que había que su sobrino su hijo fue secuestrado por la Andrangueta y le mandaron la oreja en el año 73 pasa a la isla a propiedad del empresario Jean Pasquale Grappone en el 78 que fue detenido tras el colapso del banco de crédito y la aseguradora Jean Pasquale Grappone en el 78 propietario de la isla fue detenido después del colapso del banco de crédito y la aseguradora Centauro Lloyd terminó en la cárcel abrumado por las deudas y el día que se subastó a la villa la villa donde él la villa de esta isla su esposa Pascualina Ortomeno murió en un accidente de coche justo el mismo día que se subastaba la villa de la isla después en 2009 el empresario italiano Francesco Ambrosio de 77 años expresidente del grupo cerealero Italgrani y su esposa fueron asesinados en su casa en Nápoles los últimos propietarios de la isla es mucha muerte bueno parece que esto había sido la casa de Publio Bedio Polión un noble romano tiene alrededor es parte de un sitio arqueológico que está bajo el agua que fue parte del imperio romano además de este lugar donde Virgilio daba clases de todos lados parece que estaban por hacer una biblioteca en los años 60 en una de las paredes de la sala de estar y descubrieron que detrás de ella había un lienzo un fresco había detrás de la pared que representa la gran cabeza cuadrada y aterradora de Gorgona o Medusa y lo taparon cuando lo vieron los propietarios lo taparon dice nuestro tío convencido de que su cara monstruosa traería mala suerte igual ya eran los 60 ya me han pasado algunas cosas lo escondió detrás de una pared de ladrillo yo digo cuando hay algo que puede traer mala suerte no hagas esas cosas no las ofendas no tenés cuidado no hermano liberalo claro así que bueno ese fresco que no se sabe bien de cuándo data quizás viene de la época romana porque esto ahí se estudia el mago y el mago que estuvo ahí se estudia se estudia porque hay ruinas todavía también se dice que había un emperador romano que tenía casa ahí y que su no me acuerdo cuál alguno de los famosos que su hobby era tirarle esclavos a los peces a las anguilas que criaba para que se lo comieran ¿tirarle esclavos o tirarle esclavos? ¿no dijiste las dos lo mismo? ¿tirarle esclavos? no, pregunto es que no sé no entiendo la diferencia entre las dos cosas que dijeron ¿esclavos o clavos? ¿clavos de ferretería o esclavos de gente? esclavos esclavos a las anguilas para que se los comieran y bueno por supuesto que debe haber un montón de almas en pena rondando desde ese entonces yo pensé que había dicho clavos en serio menos mal la aclaración bueno no es clavos ¿cuántas veces lo tengo que aclarar? ahora sí ahora sí ¿cómo? me parece mucho más interesante que le tiren clavos para que las anguilas se los coman y se mueran que esclavos ¿no? que no sé a lo mejor también se los comían y se morían pero es re feo tirarle esclavos a la anguila es feo por ahí ya estaban muertos los esclavos la anguila no te puede comer un ser humano tiraba un esclavo a la anguila venía y el esclavo salía y se liberaba puede ser se muerden un poco y nada más salvo que lo tirasen muertos ya así que la isla la gallula que hoy no pertenece a nadie le daban clavos a los esclavos primero y después los tiraban es muy probable así que no sé qué decirles pero este lugar ahora no sé si pertenece a alguien esperemos que no y hoy es decir a quién pertenece ahora ojalá que lo compre por lo que vi abandonado es un área marítima protegida área marina protegida por el mal está protegida sí sí exactamente así que no sé si aparte tiene un dueño privado yo no sé si hay alguien que le queden ganas de de comprarlo hemos narrado para habitarlo hemos narrado como 12 muertes en 80 años pero además todas como el día que iban a subastar la isla aparecía muerta dentro de una alfombra además gente millonaria todos millonarios no gente sin recursos todos millonarios así que bueno acá Pablo mira pregunta lo que ya hablamos al principio del programa de por qué en la fecha de clásico no jugaron Godel Cruz con Independiente de Rivadavia ya lo estuvimos conversando y tiene poca explicación pero Hyde dice que porque él tenía el fixture listo y reemplazaron los equipos de la B y ya está exacto hicieron el mismo fixture y los mismos grupos que en la última copa de la liga que se jugó hace un mes atrás claro lógico lógico en el sentido tápico bueno ¿algo más o estamos? yo creo bueno me queda mi informe y lo guardo para la semana que viene dada la hora el del libro islandés buenísimo te irá el te iba a decir te sigue de qué es título es de me regalaron a a mi padre un libro islandés y hay un capítulo que habla bastante sobre un personaje que conocemos islandés relacionado al deporte bueno tremendo muy bien el lunes que viene entonces así será en macular bueno gracias a vos todos un abrazo grande un abrazo para todos hasta luego